Encontrado un nuevo amor Que a mi vida dio color Me ha sanado, ya no hay señal De lo que fui, mi tristeza se llevó Y ahora canto y libre soy Me abrazó y ya no hay temor Ni dolor dentro de mí Lo puedes conocer Jesús, su nombre es Si quieres Puedes su voz escuchar Y llenar a tu vida con su amor Deja que te abras el Señor Si quieres Ya no hay temor, ni dolor dentro de mí Lo puedes conocer Jesús, su nombre es Si quieres Puedes su voz escuchar Y llenar a tu vida con su amor Deja que te abras el Señor Si quieres Y llenar a tu vida con su amor Y llenar a tu vida con su amor Y llenar a tu vida con su amor Jesús se acercó a Jesús Jesús se acercó a Jesús y le dijo Yo sé que si quieres puedes limpiarme Y Jesús que le sorprendió con su respuesta Le dijo Sí, yo quiero Sé limpio Quizás hoy estás enfermo Y tu enfermedad Y tu enfermedad te ha llevado hasta el límite Quizás sean tantas Tus luchas Y tus miedos Y tus tristezas Que creas que ya no tengas fuerzas para amar Pero si tú quieres Jesús hoy quiere Está dispuesto a sanarte Está dispuesto a liberarte Está dispuesto a salvarte Y si te acercas a Él Y le dices Tú quieres Le escucharás decir Sí, yo quiero Sí, yo quiero Si quieres Puedes tu voz escuchar Y llenar a tu vida con su amor Deja que te abras el Señor Si quieres Pasa horas de lugar Deja de orar Acércate al Señor Dile que sí A su amor Oh, ven a Él, oh, ven a Él Oh, ven a Él, oh, ven a Él Si quieres Puedes su voz escuchar Y llenar a tu vida con su amor Deja que te abras el Señor Si quieres Pasa horas de lugar Y déjame orar Acércate al Señor Dile que sí A su amor Esta es una oración Esta es una oración para los hijos también Si hay alguien aquí que de repente Entiende que se ha apartado un poco de Dios Si tú quieres Si quieres Habla con tu papá ahora Puedes su voz escuchar Él llenará tu vida con su amor Tú lo sabes Deja que te abras el Señor Deja que te abras el Señor Si quieres Pasa horas de lugar Y déjame orar Acércate al Señor Dile que sí Dile que sí Dile que sí otra vez Dile que sí 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 a tu Padre Oh, si quieres Pasa horas de lugar Déjame orar Acércate al Señor Dile que sí A su amor Oh, si quieres